Aficionados de Sultanes de Monterrey, me encuentro con dos de nuestros jugadores, los jardineros Chris Robertson y Julio Borbón, que nos van a explicar cómo fildean los batazos y la importancia del primer paso para llegarle a una conexión. Cuando el pitcher empieza a tirar la pelota, tú necesitas una motion o preparamiento así cuando él tira la pelota. Pues cuando sales con un lado, sí, sí, es el pre-pitch preparación y cuando sale la pelota es por este lado así, boom, boom, con el drop step y todo esto, o para otro lado también, con el pre-pitch, uno ves, boom, boom, está listo para, tenemos chance de agarrar la pelota bien. Pues ellos siempre dicen el lado del guante es la mejor, entonces cuando está en línea así, o línea arriba de su cabeza, pre-pitch también, sales así por un lado del guante, y si la pelota es por este lado, dale vuelta así por la pelota, porque cuando abren así, cuando solo abren así por la pelota, vas a fallar la dirección o la línea de pelota y también la pelota vas a volar puro arriba de su cabeza. El primer paso es el más importante, indudablemente el que tú más necesitas porque es el que indica si tú puedes llegarle a una bola en el gas que es bien conectada o una pelota que le dio en la punta al bate, si no la lee bien y pierde ese primer o segundo paso, la diferencia de que sea un doble o triple o que sea un sencillo y que puedan iniciar un rally, así que para mí la preparación obviamente es ponerse en una posición atlética y alistarse al momento, cuando tú sales aquí, el primero tiene que ser el más rápido y luego de ahí ya tú te dirías a la trayectoria hacia donde va la pelota. Yo indudablemente es algo que he visto, he aprendido, viendo bastantes jugadores, lo he visto como resultado que me ha funcionado a mí, sé que es algo que tú necesitas hacer, crucial, crucial, a pesar de la velocidad que tú tengas, ya sea promedio, sea una excelente velocidad que tú poseas, si no tienes su primer paso no va a ser tan bueno a offil como deberías. Yo a mí me gusta, siendo zurdo, obviamente de offil de derecho, a mí me gusta poner el pie izquierdo y alistarme aquí, ponerme en una posición atlética para yo poder brincar o despegar ya sea una bola hacia mi izquierdo o hacia mi derecha. Me gusta ponerme aquí, ahí, pum y salgo. Esos son los pasos para mí más importantes, dependiendo hacia dónde la bola sea golpeada y si son de línea también, hay algunos que son de esos batazos, que uno tiene que frizarse, uno tiene que pararse en ese momento, uno puede salir ni para adelante ni para atrás para darle tiempo a la pelota, que tenga un trayecto suficiente para poder leer la altura y el nivel de fuerza que lleva. Y de esta manera Chris Robertson y Julio Borbón nos explicaron técnicas para mejorar a la hora de filiar. ¡Gracias!